Pregunta oral en pleno sobre uso racional del medicamento, formulada por don Víctor Manuel Martínez Muñoz. Para formular la pregunta tiene la palabra el señor Coronado Romero. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, consejeras, consejero. Para empezar, señora consejera de Sanidad, yo sé que forma parte de su trabajo, pero ha hecho un esfuerzo importante para estar hoy aquí después de recoger un premio importante que espero que usted ahora nos muestre, que acaba de llegar de Madrid. Enhorabuena, enhorabuena. Señora presidenta, señorías, señora consejera de Sanidad, los próximos años dibujan un panorama con un sensible aumento de la población, un marcado envejecimiento de la misma y, por tanto, unas mayores necesidades sanitarias derivadas de ese fenómeno, así como la cronificación de numerosas patologías. Estas necesidades tienen que garantizarse en un marco riguroso en cuanto a las exigencias de seguridad y eficacia de los medicamentos en beneficio de la calidad asistencial para los ciudadanos. La prestación farmacéutica comprende los medicamentos y productos sanitarios, así como el conjunto de actuaciones encaminadas a que los pacientes los reciban, los utilicen de manera adecuada sus necesidades clínicas, en las dosis precisas según los requerimientos individuales, durante el periodo de tiempo adecuado, con la información para su correcto uso y al menor coste posible. En los últimos años, el papel de los profesionales del sector ha sido fundamental en estos logros. Tanto la labor del médico como la del farmacéutico y otros profesionales sanitarios tienen una importancia esencial, ya que aseguran la accesibilidad al medicamento ofrecido y el apoyo profesional a los pacientes. El desafío actual es asegurar la calidad de la prestación en todo el Sistema Nacional de Salud en un marco descentralizado capaz de impulsar el uso racional de los medicamentos y en el que el objetivo central sea que todos los ciudadanos sigan teniendo acceso al medicamento que necesiten, cuándo y dónde lo necesiten, en condiciones de efectividad y seguridad. En este marco que estamos describiendo, señorías, es imprescindible garantizar una formación sobre uso racional de medicamento a los profesionales sanitarios para intentar, entre otros objetivos, alcanzar el éxito terapéutico previsto por el médico con la imprescindible cooperación del farmacéutico. En este contexto, señora consejera, le formulo la pregunta. ¿Cómo valora la decisión del Consejo de Ministros de destinar 665.873,92 euros a la región de Murcia para el desarrollo de programas de política de cohesión sanitaria y formación continuada en el uso racional del medicamento? Muchas gracias. Muchas gracias, señor Coronado. Tiene la palabra la señora consejera. Muy buenas tardes, señora presidenta, señorías, señor Coronado. Muchísimas gracias, ante todo, por la referencia al premio que esta mañana hemos recibido y que aprovecho, si me lo permiten, para agradecer a todos los profesionales que han intervenido en el Servicio de Información de Enfermedades Raras, a las asociaciones que también han colaborado y, sobre todo, a la coordinación de Joaquín Palomar, del Servicio de Planificación y a la Dirección General de Planificación, Investigación, Farmacia y Atención al Ciudadano. Creemos que, efectivamente, pues esto subraya una importante labor y que nos ha puesto a la cabeza de las comunidades autónomas en el sistema de registro de enfermedades raras. Muchísimas gracias. Y paso a contestar su pregunta. El Consejo de Ministros de Fecha 27 de noviembre de 2015, según regula el Real Decreto Legislativo 1-2015-24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios, aprobó los criterios de distribución entre comunidades autónomas de créditos presupuestarios destinados a financiar los programas de política, de cohesión sanitaria y de formación continuada en el uso racional de los medicamentos para médicos, odontólogos, farmacéuticos y enfermeros del Sistema Nacional de Salud, conforme a la propuesta aprobada en la sesión plenaria del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud celebrada el 14 de enero de 2015. En esa distribución le corresponden a nuestra comunidad autónoma la cantidad de 665.873,92 euros para toda clase de gastos necesarios, incluido personal para el desarrollo de políticas de cohesión sanitaria y formación continuada en el uso racional de medicamentos a través de los siguientes programas. Programas de mejora de la atención farmacéutica, programas de mejora en la atención a pacientes crónicos por el que se presta especial atención a todos aquellos procesos, patologías y determinantes que generan una mayor carga de enfermedad a los ciudadanos de nuestra región, entre ellos las enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, la diabetes, las enfermedades respiratorias crónicas, las enfermedades mentales, el cáncer y las enfermedades osteomusculares. Programas de mejora en la atención a pacientes polimedicados con acciones dirigidas a la adherencia terapéutica y a la seguridad del paciente. Programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, así como otras líneas estratégicas prioritarias de gestión de la asistencia sanitaria asociadas a la atención farmacéutica. Destacar el programa activa y activa familias. Programas de desarrollo del proceso de la receta electrónica. Sistemas de información para apoyo a la prescripción y adaptación al nomenclátor maestro, que ha supuesto la adaptación de aplicativos informáticos como OMI y AP, el desarrollo de módulos adicionales al sistema de receta, así como modificaciones del sistema del visado. Programas de desarrollo de las medidas previstas del Real Decreto Ley 16 barra 2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones mediante las adaptaciones de aplicativos informáticos como Civitas o MIAP, así como modificaciones en sistemas periféricos para captura de datos. Programas de desarrollo de las nuevas medidas de fármaco-vigilancia. Apoyo al desarrollo de la Ley de Garantías y del Plan de Actuaciones en el Sistema Español de Fármaco-vigilancia de medicamentos de uso humano. Ampliación y mejora del sistema de información sanitaria. Programas de formación continuada en el uso racional del medicamento para médicos, odontólogos, farmacéuticos, enfermeros e inspectores del Sistema Nacional de Salud. Actualizándose la guía terapéutica con criterios de medicina basada en la evidencia, se han realizado sesiones formativas sobre prescripción razonada en hipertensión, en diabetes, en infecciones respiratorias urinarias, en asma, que menciono a modo de ejemplo, pero hay hasta un total de 12. Señorías, como habrán comprobado, son muchos los programas que desarrollamos con las aportaciones que se reciben desde el ministerio y que estoy convencida seguiremos haciendo como consecuencia de la buena gestión que se hace de los mismos por parte de la Dirección General de Planificación, Investigación, Farmacia y Atención al Ciudadano. Y por último, antes de terminar, quiero aprovechar precisamente que la directora general se encuentra también aquí para mostrar este premio que traemos, como digo, Joaquín Palomar, jefe del Servicio de Planificación, la directora general de Farmacia y, bueno, pues, yo misma. Gracias. Muchas gracias, señora Guillén. Tiene la palabra el señor Coronado. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. No me cabía la menor duda, señora consejera, de la utilización adecuada que iba a hacer usted de los recursos procedentes del Gobierno de España. Y me ha convencido a usted en cuanto a las acciones y programas que estoy seguro que va a desarrollar y que redundarán en la seguridad de los pacientes y, sobre todo, en la mejor utilización por parte de todos los profesionales sanitarios de un recurso tan importante como son los medicamentos. De esta manera, con la utilización racional de los medicamentos, conseguiremos, entre todos, pacientes, profesionales, gestores, hacer que nuestro sistema sanitario público sea cada vez más racional y sostenible, que es lo que, en definitiva, nos demanda la ciudadanía. Muchas gracias, señora consejera. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor Coronado. Pregunta oral en pleno...